Un lindo y hermoso martes, muchas pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy, nuevamente, estamos llevando la secuencia de este libro de Deuteronomio, comparando siempre con lo que es el Nuevo Testamento, cómo es de que Cristo citó el Antiguo Testamento, los apóstoles citaron así también el Antiguo Testamento y más lo que es el libro de Deuteronomio. Y hoy, pues vamos a ver cómo dice el título, ¿no? Maldito en un madero. Cómo es de que esta profecía en realidad, pues ya desde hacía mucho tiempo, se había dado y se había entregado al pueblo de Dios, aquellos que decían ser el verdadero pueblo del Señor. Y para este estudio, nuevamente el Pastor José me acompaña en este hermoso martes para llevar este estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor. Muchas gracias. Y un placer estar con los hermanos nuevamente, ya que el estudio de hoy es fascinante. Es profundo, es bíblico, y yo diría, Pastor, que es bíblico totalmente, como los adventistas del séptimo día también son bíblicos. Esos que estudian la palabra, esos que profundizan la palabra, esos que se aferran a la palabra, porque es palabra de Dios, palabras de vida para vida. Pero como siempre, Pastor, antes vamos a orar, a invocar la presencia del Espíritu Santo, porque realmente, mis queridos, realmente la necesitamos. Hoy es un estudio maravilloso. Vamos a orar. Aoremos. Señor y amante Padre, gracias, gracias te damos en este momento. Al saber, Padre, que Tú nos das las fuerzas, Tú nos das la vida. Tú, Padre, eres el que nos permites que nuestros cuerpos, nuestros deseos de hacer Tu linda voluntad, eres Tú, Padre, el que nos mueve. En verdad, nosotros hoy, Señor, buscaríamos hacer otras cosas humanamente, pero Tu Espíritu es el que nos lleva a hacer Tu divina voluntad. Por eso, Padre, pedimos que te quedes con nosotros para ver este título que hoy tenemos, Maldito en un madero. ¿Qué es este título en las Escrituras? Muéstranos, Tú, Padre, a través de Tu Espíritu Santo y seas Tú quien toque los corazones de aquellos que en este momento estamos estudiando juntos esta hermosa lección. Te pedimos Tu bendición y lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de Tu Hijo Cristo Jesús, para quienes la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias. Qué lindo es estar en este ya martes dándole inicio al estudio de la Palabra de Dios. Es una maravilla poder nosotros entender esta parte que Dios quiere revelarnos y que Dios nos ha revelado. Hay textos que son a veces difíciles para muchas personas, pero tienen una revelación extraordinaria cuando usted va al Antiguo Testamento y encuentra estas mismas cosas. El apóstol Pablo era un experto, un experto en hablar del Antiguo Testamento y cómo él trae todas las cosas acá. Si nosotros vamos, solamente vamos a tratar los primeros versículos del libro de Gálatas, capítulo 3. Y yo diría, yo diría solamente que tratemos a 3, perdón, Gálatas 3, 11 y 12. Yo le voy a hacer énfasis al 11 y al 12. Ustedes allá en sus casas pueden estudiarlo, pero nosotros lo vamos a desglosar al nivel de allá como al nivel de acá con nosotros hoy. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo podemos vivir con este texto? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Claro está, mis queridos, Cristo es nuestro representante. Cristo pagó por nuestro pecado. Cristo cumplió la ley que merecía que nosotros pagáramos el pecado. Cristo la cumplió por nosotros. De la ley, de las ceremonias, de las cosas que se hacían. Mis queridos, no de los 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí. No de no tener dioses ajenos delante de mí. No de no te hacer imagen y adorar imágenes. Ese mandamiento no es. No es el mandamiento no tomar el nombre de Dios en vano. No es el mandamiento guarda el séptimo día. Guarda el sábado. No ese mandamiento. No deshonre a papá y a mamá. No mates. No robes. No adulteres. No hurtes. No diga contra tu prójimo falso testimonio. No codices la mujer ni la cosa. Esos mandamientos no eran. Eran justamente todas las cosas que los judíos ponían en derredor de los mandamientos para hacerlos cargas pesadas. ¿Por qué? Porque si caminas 200 pasos, ese es el límite en el sábado. Pusieron ellos. Dios nunca puso eso. Y si da 201, ya un pecador eres y tiene que hacer una serie de cosas. O también, como era, como agarraron a los discípulos, comiendo sin lavarse las manos. Era un pecado horrible no comer o comer con las manos no lavadas. Y todas esas cosas eran leyes puestas por los hombres, no por Dios. Entonces, cuando Cristo toma este lugar, elimina toda esa sombra, todas esas cosas, esas leyes antiguas, esas cosas que no vienen al caso realmente, que eran puestas por los hombres. Y Cristo aún reprende también a las personas que estaban frente a él y frente a la iglesia en esos tiempos. Tienen que reprenderlos. ¿Por qué? Porque se iban a la ley. Claro, Cristo fue colgado en un madero porque el pecado es una maldición. Lo vemos en Génesis y Cristo murió por nosotros. Él se hizo, se hizo pecado, no fue pecador, se hizo pecado por salvarnos a nosotros porque nadie más podía salvar al ser humano sino Cristo. Nadie más. Satanás, ningún otro ángel podía, era el mismo Dios que tenía que venir al rescate porque Satanás es un elemento demasiado agresivo y demasiado fuerte. Tan agresivo es, pastor, que Satanás al tentar a Cristo, es más, le voy a decir para concluir esta parte y usted entre en la suya. Satanás derramó toda su ira en Cristo. Ustedes han visto la película de Jesús, aquella película donde Cristo es desgarrado, de Mel Gibson, que leí una historia muy tremenda acerca de eso, de lo que pasó con los actores en ese momento. Y allí él rompe o rompe, no, le pone marcas fuertes al cuerpo de Jesús. Pero si leemos lo que dice nuestra profeta, dice que Cristo fue roto su cuerpo, fue roto, primeramente bagullado y después fue roto por el pecado de nosotros. Cristo llevó todo eso, toda la ira de Satanás fue descargada en Cristo y por eso hoy nosotros tenemos salvación. El madero fue maldito, sí, porque Cristo se hizo maldición por nosotros, pero no porque por abrogar la ley, la ley que Dios mismo había escrito, no, nunca más esa ley ha sido abrida porque hasta el día de hoy está vigente, muy vigente, pastor. Así es, así es, y es interesante poder ver a la persona de Cristo, como él se maldijo para que nosotros no fuéramos maldición para su padre. Así es, en pocas palabras, lo que nosotros estamos viendo sobre este título, maldito en un madero, lo que en la mente de nosotros está de que Cristo se convirtió en realidad en maldición. No es de que él haya pecado, no es de que hubiera pecado en él, lo que sucede es de que él tenía que rescatar a la vida y para eso tuvo que agarrar la maldición del padre hacia nosotros para él poder soportarla, aguantarla. Correcto. Porque nosotros no lo íbamos a aguantar, no lo íbamos a soportar. Así es. Entonces, Cristo se hizo maldición por nosotros. Correcto. Y por eso es que cuando Pablo expresa maldito que es puesto en un madero, es porque Cristo agarró la maldición de la humanidad para poder santificarla y poder entregarla en las manos del Señor para la salvación de cada uno de nosotros. Correcto. Y antes de usted decir algo más, pastor, déjeme decirle un poco, algo cortito. Es que en la antigüedad eso pasaba a los malditos, a los ladrones, a los que maltrataban, a los que violaban la ley, lo colgaban en un madero. Pero, ¿qué pasa? Que en Cristo no pasó así en él mismo, sino con nosotros. Ahora, malditos son también los que dependen de la ley que no son los diez mandamientos, porque la ley no se puede cumplir. La de los diez mandamientos sí se puede cumplir, pero las otras leyes no se pueden cumplir porque eran muy difíciles y para eso fue que Cristo vino a ir por encima de esas leyes y lo fue. Pero, malditos son los que dependen de esas leyes, no la de la ley de los diez mandamientos. Ok. Mire, la cita que está aquí en el libro de la lección, Patriarcas y Profetas, no de las que tenemos en las notas, esta está muy aparte y dice, Ninguno sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Así es. Y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Así es. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al padre de su hijo. Así es. Y esto pasó, esto sucedió, porque en la cruz, allí el Señor dijo muy claro y todos escucharon, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya. Bueno, porque el pecado del mundo estaba sobre el cuerpo de Cristo. Sí. Y esto es lo interesante, de que nosotros podamos comprender que en realidad por nosotros mismos, por muy buenos que seamos, por muy dadivosos, por muy amorosos, no podemos nosotros alcanzar la salvación. Ya. Sino que es a través de Cristo. Por eso la expresión, ¿verdad? Maldito aquel que sigue en la ley. Así es. O sea, en realidad, nosotros deberíamos ya estar y buscar la santidad de Dios para vivir como Dios o como Cristo vivió. ¡Wow! Esta es una de las grandes realidades que el cristiano no ha entendido y no ha comprendido. Sí. Que ya nosotros tenemos que dejar de ver la ley, sino ver a Cristo y poder vivir como Cristo vivió. Miren, esta otra cita está así en las notas de Elena G. de Guay. Dice el deseado de todas las gentes en la página 690, 692 y 701. Ella dice, sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Ahora, ahora ven, ¿dónde fue cargado? Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Así es. O sea, ahora por eso es que Cristo se habla a Pablo y dice que maldito el hombre que se ha puesto ahí. Y Cristo era hombre como nosotros. Pero él agarró esa maldición para nuevamente, les repito, librarnos a nosotros. Esa es la palabra. De esa ley y darnos el rescate para con el Padre. Y que el pastor tiene la autoridad, porque él la hizo, él tiene la autoridad de perdonarnos. Amén. Ese es el punto central. Amén. Por eso, miren lo que sigue diciendo. La culpabilidad de cada descendiente de Adán, que somos nosotros, abrumó su corazón. Así es. O sea, no, algunos dicen, pero es que yo no estuve cuando mataron a Cristo. No, eso nos alcanza hasta nuestra época. La humanidad completa. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. O sea, hermanos, por eso es que ahora vemos el pecado fluyente más y más y más. ¿Por qué? Porque siempre el pecado tiene que verse en su totalidad para que el hombre se dé cuenta realmente la disposición y el amor de Cristo por nosotros. Así es. Porque el pecado retira a Dios de la presencia de aquel que quiere insistir viviendo en desobediencia o en pecado con Dios. Así es. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Así es. Miren, o sea, eso fue siempre Cristo, era hacer la voluntad de su Padre. Y hoy nosotros, como cristianos, deberíamos de buscar en realidad la manera de hacer la voluntad de nuestro Padre Cristo Jesús. El cual siempre es hacer la bondad y retirarnos aún del pecado o de la envidia o del egoísmo y de todo aquello que perturbe nuestro corazón. Doctor, un ratito solamente, un par de segundos. Mire, hablando usted, me está llenando mucho lo que hizo Jesús con la mujer que le trajeron que había adulterado. ¿Cómo ellos se la traen a Cristo? Se la trajeron a la persona equivocada si querían piedras. Se la podían llevar a cualquier sacerdote y le tiraban piedras, pero se la trajeron a Cristo y Cristo, sin decir una palabra, solamente escribió. Y todos los teólogos concuerdan que Cristo estaba escribiendo ahí el pecado y la maldad de los que querían tirar las piedras. ¿Ve? Lo estaba escribiendo. Y Helena de Guay también lo dice. Con que Cristo y al ellos verse su condición, se retiraron. Cristo es poderoso porque Él es Dios y no hay otro. Amén. Esta es la realidad. Por eso, miren, en este minutito vamos a terminar de leer lo que es el deseado de todas las gentes. Todavía continúa. Él dijo que en la cual la misericordia de Cristo era realmente el amor perdonador del Padre. Así es. Pero miren, dice, su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. O sea, ese era el deseo de Cristo. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. O sea, se retiró el Padre o no pudo él, como que se nubló su vista y no pudo ver al Padre y sintió el peso del pecado del mundo. Así es. Al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Wow. Sí, en realidad. O sea, nunca vamos a entender, solamente él nos lo va a explicar, cómo fue este peso del dolor y que atravesó su corazón al saber. El diablo en el Getsemaní le dijo muy claro, la hermana Elena de Guay dice que allí en el Getsemaní, cuando él lloró sangre, sudaba sangre, pues que allí el diablo le decía, mira, ve, el hombre, no, tú vas a morir, te vas a entregar, pero realmente no va a hacer caso. Así es. O sea, él va a seguir viviendo su vida. Wow. Y termino con esta última parte. Yo sé que el tiempo se me acabó, pero termino, ¿ok? Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Wow. O sea, fíjense, ya no era la cortadura, el latigazo, no era quizás ese ardor al retirar las sábanas de él, su capa, la corona que se le incrustó en su cabeza, ya no era ese el dolor. Realmente el dolor físico no le interesaba. Así es. El dolor es el saber, mi querido hermano, mi querida hermana, es de que tú sabiendo las cosas, teniendo la base bíblica, teniendo el consejo de la palabra de Dios, tú mismo un día vayas a deshonrar a Dios y no cumplas con los propósitos. Ese es el dolor más grande, que Cristo ya dio su sangre, dio su cuerpo, se entregó por amor a ti y tú sigas en desobediencia a los propósitos y principios del Señor. Por eso hoy te decimos que Dios tenga misericordia en nosotros y que Dios te haga despertar el gran interés y la verdad que la palabra de Dios a través de la muerte de Cristo quiere hacer contigo. Te invitamos para que analices la palabra con tu vida y tu doctrina y ver de qué forma estás sirviendo a Dios. Dios te guarde y te bendiga. Hasta mañana. Gracias.